Tito Fierro ¿Quién quiere otra vez, por favor? Mario, queremos a Tito Fierro, hijoputa ¡Eh, Mario! ¡Féjalo, bro! Tito Fierro, joven, estoy desde el Distrito Sur 30.012 A mí venía a escucharlo, aquí lo tenéis Es Tito Fierro, vida del perro Asalto al dinero negro Hace el último mes de invierno Putas cocaína y asesinos a sueldo Tito presume que el gobierno pagará su entierro El viejo del Dito bebe y le pega a su madre Pa' olvidar que en su casa pasan fríos y tienen hambre Su ventana daba al parque y antes de acostarse Pedía a Tony repartir manguete, quiso ser un gaster Tiene mala sangre, roba cable y vende cobre Nació pobre como el hombre a que llama padre La vida no está hecha pa' trapinchear chatarra A la mierda el colegio y la pizarra, quiere su magarra Su primer palo lo dio con una bata cabra Dicen que desde los 15 fui una cachara Habla una palabra, roja un carro en cada cuadra Calza un arma, sabe que los guardias no hablan Periódito en el conto, es tanto tan lago Pa' que morir robando bancos si el negocio está en el saco Toda la noche, cruza en el charco Banco, cagado de pardo Hay que rejuntar billetes y encontrar contacto Tú que sabes tanto, ya hablas de los nightclubs ¿Por qué no hablas de ti? El club de los raperos muertos Aquí abajo el fracaso es un invierno Sueño eterno, no muestra el síntoma de estar enfermo Dinero y pago al vuelvo, falso cerdo Rap por euro, me perdón por vuestro cuento Sienten el miedo al moderno Y me declive de un genio, está dispuesto a morir por ello El yo sin miedo le tira el cuello, hacía tu sello La clica y la mama está en la calle como el cielo El niño sale con la orquesta puesta y nadie le molesta El premio musical apesta y todas sus propuestas Parece que falla, vendiendo facturas de 10 en el parque Antes o después, llegará el cheque y te pondrá en jaque Aprueba tu compromiso, hazme de que eres grande O coge tu moneda a jugar, muere sin ser nadie Tú que sabes tanto, ya hablas de los nuestros ¿Por qué no hablas de ti? El club de los raperos muertos Aquí abajo el fracaso es un invierno Sueño eterno, no muestra el síntoma de estar enfermo Dinero y fama, cuervo, falso cerdo Rap por euro, me perdón por vuestro cuento Sienten el miedo al moderno Digo el declive de ingenio Están dispuestos a morir por ello La vida pasa rápido No sé de la capa Morir sin lápida, tipo con labia La vieja un santa Guardaban rabia, sin ángel de la guarda banda Capa del demonio, diosa blanca Todos charlan, si la reina del disomnio Trampa, camino hacia El hospital, nacieron ambulancias Mario Sanzoro, la clica y la mama magia Que pongo cara de fumar su pancia La traga farmacia Sonido Mr. Doge, nena, notan la fragancia Pero mi culpa, mami, son las circunstancias La vida por el barrio me trompea más que en Parna Dime de qué farda estudiará con armas Estás aquí por patas, no te cojas y se te va a tu enfarla Hace la carga y larga, por lo que valga Esta noche Villamay en Palma, van a tres por barba Trinca un brugá con fanta Entre pecho y espalda, tiene la garganta amarga Es mi fa sueño de estudiar en Harvard La droga cara, pa' que pueda pagarla Es con el barrio que mata Sin papá te pagará una clínica en Manhattan Patas, fietas y cubatas, pa' sanapi a los sinat Mario Santol está pa' todos Ha llegado la hora, homie, del papi